¿Qué pasa? Ah, ¿y usted es la presidenta? Sí, ya 28 años estoy aquí. No se ve. No se ve nada. Ya se ve nada. Sí. El coro, el coro, el coro. No se ve nada. 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 ¿Dónde está? Sí. Les cuento un poco. Estamos hoy día lanzando la campaña de la Influenza. Hoy día nos visita la máxima teoría de la región que viene. ¿Cómo está usted? Aquí nos va con la campaña de la Comuna. La campaña de la Comuna. La campaña de la Comuna. ¿Qué es Serení? Francisco Álvarez y la calle San Juan. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Y usted? ¿Quién acompañando a la mamá? Está bien. ¿Cómo se ve? ¿Cómo estás? Bien. 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 Una buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Se va a vacunar. La verdad que este es un programa que se hace todos los años y para nosotros es muy importante estar hoy día acá en el consultorio Cienfuegos de Santa Inés, donde hay mayor cantidad de adultos mayores y por supuesto me ha dado gusto hoy día ver cómo ellos vienen, ya se preparan para vacunarse, lo han hecho todos los años, así que el llamado es para que las personas puedan asistir a todos los consultorios, a los CEFAM y también se van a instalar en algunos lugares donde haya alguna actividad importante para vacunar también y darle la posibilidad a las personas que andan en el sector se puedan vacunar.